Implica, tanto para el juez como para la persona, hacer lo que es justo, hacer lo que es correcto. Esa palabra, por supuesto, se relaciona con las funciones de un juez. Un juez que escucha una causa y emite un veredicto justo, pero también aplica a la vida personal. No tenemos que ser un juez para enfrentar cuestiones, casos, decisiones.